Hoy en el CES vimos un robot que reconoce rostros y responde a las caricias. Por fin, una mascota a la cual no tendrás que limpiarle sus gracias. Científicos inventan una máquina que dobla automáticamente tu ropa. Por fin podrás utilizar ese escritorio como escritorio y no como perchero. Y si eres forever alone, esto te interesa porque si llegas cansado del escuela o del trabajo y necesitas un apapacho, con esta faja masajeadora, pues nunca te dirá que no, ni que le duele la cabeza. Bienvenidos a Eureka News, tecnología que no sabías que existía. Yo soy Charlie Pee, yo soy Benjo Ortega y con esto, con esto comenzamos. Vamos. Vámonos de lleno con la información porque hoy estuvimos en el Mandalay Bay, este hotel en donde lamentablemente hace unos meses se dio este tiroteo acá en Las Vegas. Pero hoy Charlie Pee, hoy el Mandalay Bay se vistió de gloria y se llenó de gadgets porque estuvimos en el Ombail en donde se presentan los gadgets que ganaron premios de innovación. Así que, señor Pee, ¿qué nos tienes? Bueno pues, uno de los premios de innovación se los lleva Mars. La Mars. No, no, no es a Mars. Estos son unos audífonos que se llaman Mars y que te traducen en tiempo real a través de más de 70 lenguajes. La verdad es que está increíble porque mientras yo te estoy hablando en español, si tú por ejemplo hablaras alemán, lo entenderías en el idioma correspondiente y tu respuesta en alemán yo la entendería en español. ¿Cómo lo supo? Así es, muy parecido a lo que ya había presentado Google, pero pues la verdad es que aquí está muy interesante el diseño, que se siente súper cómodo. Y pues imagínate nada más esto, las implicaciones que podría tener para ligar en otros países. Con eso de que vas a IFA. Vas a Barcelona. No, pero allá hablan español, tío. La verdad es que esto me llama también muchísimo la atención porque pues yo creo que les dieron el premio de innovación para todas esas personas que, pues ¿para qué estudiar? ¿Para qué leer el libro si puedes ver la película? No, ya en el futuro la educación es muy distinta. Te pones un chicharito en el oído y tienes la vida resuelta. Pues otra de las cosas más interesantes que vimos y que también ganó un premio de innovación se llama Smart Energy. Y Charlie, ¿tú de qué sufres todos los días con tu teléfono? Pues de que me dejan en visto. Pero más, o sea, muchas horas de uso, ¿qué te falla? Sí, bueno, pues la batería. Bueno, pues este tema de Smart Energy, hagan de cuenta que son como focos, son unas bases, como unos platos que puedes poner en el techo, en alguna esquina, en la sala de tu casa, en el comedor. Y le pones una funda a tu teléfono y es un cargador verdaderamente inalámbrico, potente, que emite la señal de carga y la funda que tiene el dispositivo. Recibe esa señal y entonces, pues pones varios por toda tu casa. Los que usan iPhone yo creo que les va bien. Y por donde andes se va a estar cargando sin que tenga que estar recargado necesariamente en una base. A veces que el chat está interesante, pues no tienes que estar ahí poniendo el teléfono ni en una base ni con el cable. Comodidad y radiación. Pero bueno, como las personas piensan en todo, tenemos a Luis Miguel que nos preparó una cápsula sobre un invento muy peculiar que protege, pues, esas zonas íntimas de tu cuerpo, de la radiación. Vamos contigo, Luis Miguel. Sí, amigos, aquí en el CES hemos visto un montón de tecnología interesante y estos calzones. ¿Qué tienen de especial? Bueno, les cuento rápido. Están hechos de un material especial que los protege de la radiación de computadoras y teléfonos. Es muy útil para aquellos que trabajan en casa y suelen ponerse la computadora en las piernas, ¿no? Yo los dejo, me voy a probar estos calzones y les cuento si me veo igual de bien que mis amigos de Spartan. Pero bueno, antes de lanzarme al Unveiled estuve con la gente de Samsung que tuvo un evento por separado donde presentaron dos cosas. Una de ellas es una pantalla de 146 pulgadas, 146 pulgadas, y la otra es una televisión, una televisión 8K, la primera comercial. Chequen esto. Me estoy poniendo la quejada porque, wow, lo que presentó Samsung hoy en un evento previo al inicio del CES 2018, ni más o menos que una pantalla de 146 pulgadas que se llama The Wall. Es una pantalla modular, quiere decir que está compuesta por varias decenas de paneles diferentes. Está hecha con micro LED y tiene resolución 4K. Es una nueva tecnología para esta pantalla. Puede tener la forma y el tamaño que tú quieras para que la mandes a ser personalizada. La otra cosa muy interesante es que la marca coreana presentó la primera pantalla comercial con resolución 8K, dos cosas interesantes. Uno, tiene un sistema inteligente basado en algoritmos e inteligencia artificial para escalar cualquier imagen a 8K y que se vea de verdad súper, súper bien. Ya lo vimos con estándar, definición estándar, con Full HD, con OHD y con HD normal escalado 8K y se ve de verdad de rechupete. Y la otra cosa es que es súper sencilla de configurar y que tiene Bixby, el asistente virtual de Samsung. Entonces, si tienes cosas con Internet de las cosas, la pantalla a través del teléfono celular y una aplicación se configura y se conecta a ellas y desde el control remoto Bixby prende la luz, Bixby abre la puerta, Bixby prende el calentador. Si está conectado, la tele lo va a poder hacer. Súper interesante y a esto me lancé hoy, yo, domingo, antes de que empiece el CES. Y bueno, precisamente ahora que estamos hablando de televisiones, les tengo una excelente noticia. Esa disputa por el control remoto en casa se ha terminado Benjamín. Acaban de presentar una especie de televisión que reproduce más de un contenido simultáneamente. Es decir, que si tú lo ves desde el lado izquierdo, estás viendo, por ejemplo, un documental. ¿Qué? Así es. Y si lo ves desde el otro lado, pues, por ejemplo, podrías estar viendo películas animadas, por ejemplo, para las personas que tienen hijos en casa y entonces así el audio se reproduce de cierta manera en la que cada uno escucha porno. O bien el documental o bien la película animada. Pero no todo, no todo es tecnología para los millennials. También, también hay personas que todavía están pensando en los adultos mayores. Hay una empresa que se llama Heat Air, aire en la cadera, que inventó una bolsa de aire que se pone en las personas, es como una especie de cangurera y tiene sensores y si detecta que esta persona adulto mayor se va a caer en 0.02 segundos, así, así más rápido que lo que Chavis reaccionó, así se inflan unas como bolsas de aire en la cadera para que amortigüen la caída y entonces, pues, a esa persona mayor no le pase nada o por lo menos, pues, no se lastime. ¿No, Chavis? Entonces, más rápido que una bala, se va a caer, pum, se infla el Heeper y no pasa nada. Y para todas esas personas intensas que de verdad les gusta sentir las emociones y las sensaciones por todos lados, también hay un nuevo, sí, 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 Benjamín, se siente por todos lados y te lo puedo confirmar porque hoy me lancé a conocer este sillón que se sincroniza con la música que estás reproduciendo en los audífonos y te manda vibraciones que literalmente van desde la planta de tus pies y hasta tu cabeza. No, pues, qué bueno que yo no fui a charlar. ¿Eh? ¿Por qué? No, la verdad es que es un invento que está pensado para que las personas se puedan relajar de forma mucho, mucho más elevada cuando de pronto llegas del trabajo súper estresado del tráfico y quieres escuchar música. Lo que sí es que me puse a pensar que a mí el demo me lo hicieron con música clásica, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tu estilo de música es más reggaetón, por ejemplo? O como el anuncio de Morena. Así es. ¿Cómo se sentirían esas vibraciones en el cuerpo? No lo sé, Benja. No lo sé. Bueno, Benja, ¿tú sabes con qué se acompaña una buena pieza musical? Con una chela, Charlie P. Así es. ¿Tú sabes con qué se acompaña una buena derrota como es el señor de movimiento ciudadano? Pues con una chela. Así es. Y para eso, Lalo nos preparó también una cápsula que va a llevar la manera en la que consumimos cerveza a otro nivel. Estamos aquí en el CES 2018 y tenemos una maravilla que les va a encantar a los amigos cheleros. Chequen nada más esta máquina. Piensen ustedes una máquina de café, pero para chelas. Para las chelas de todos los viernes que preparan en su casita, las van a poder hacer ustedes mismos en su casa con esta máquina. ¿Cómo funciona? Solamente tienen que poner los ingredientes y dejar fermentar la cerveza por unas 4 a 7 horas y dejar que el proceso termine en unos 4 a 7 días. Así que pues vamos a probar un poquito de la cerveza, a ver qué tal sabe. ¡Saludcita! Eso es todo por esta primera misión de Eureka News Tecnología. Que no sabías que existía. No se pierdan los siguientes programas porque el CES apenas inicia. Así que por acá vamos a estar más días. Y pues ya por hoy yo creo que vámonos a LV. ¡Charlie, Charlie! A Las Vegas, venja. Vámonos a Las Vegas. Pero no sin antes recordarles que vamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que ustedes desde casita participen en nuestra encuesta. Díganos, ¿cuál de los gadgets de los cuales les hemos hablado el día de hoy creen que tenga más futuro? ¿Acaso serán los audífonos que traducen en tiempo real los idiomas? ¿O quizá el calzón que te ayuda a que no te llegue la radiación? ¿Será acaso la chela que se personaliza desde casa? ¿O la máquina para doblar la ropa? Se despide Ben Hortega Y Charlie P. Hasta la próxima. Una, dos, tres. Científicos inventan una máquina que... Enrolla. Que responde a las caricias, reconoce rostros... ¿Para qué ver la película? ¿Para qué ver... ¿Para qué leer el libro si puedes ver la película? Pensaron en una televisión para verse en diferentes posiciones y lo voy a volver a decir. Se caen, se rompen la cadera y de ahí se pueden desprender un titipuchal de... Pues situaciones que de verdad a veces hasta les puede causar la muerte. ¿Qué te ríes, güey? Se va a estar viendo. No, pero es que tú estás así. No, sí, sí nos preguntan. ¿Va a ir, güey, no? ¿Lo me lo ponen? Si va a regresar con... Pues esto ha sido por esta... Esto ha sido por la... Esta es la primera edición de Eureka News Tecnología que no sabías que existía. Continúa, güey. Pero no iba a decir a la... Los gadgets que ganaron premios de innovación. Así que, señor Pi, ¿qué nos tienes? Pues precisa... Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.